Bueno, lamentablemente, no sé si lamentablemente es la palabra, pero de alguna manera cuando ocurren tragedias como la que ocurrió esta madrugada del día sábado, y lo hemos comentado en los medios de comunicación y en particular en este canal, como que la responsabilidad y las críticas hay que dejarlas en su momento. Pero cuando ya la cosa comienza a pasar, cuando la ayuda empieza a llegar, no estoy diciendo que los problemas hayan terminado, porque van a seguir y por mucho tiempo más y ojalá se acote el tiempo de las personas que lo están pasando mal. Pero comenzaron los ajustes. Exactamente, por lo menos ya se están encargando de entregar la ayuda y no estamos con el tema de los saqueos, en fin. Pero sí han ido quedando cosas en el camino, como por ejemplo, ustedes sabían que a las 5 de la mañana la presidenta Michelle Bachelet llegó a la Oficina Nacional de Emergencia y desde ese momento hasta las 9 de la mañana intentó sobrevolar la zona de la catástrofe y no lo logró. ¿Qué? Y no lo logró porque no estaba el piloto ubicado. ¿Qué estaba haciendo? El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el general Ortega, tuvo un encontrón particularmente fuerte con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, quien le enrostró esta demora y la presidenta Michelle Bachelet cada 20 minutos pedía ese helicóptero y con puras evasivas. Finalmente la presidenta no pudo sobrevolar la zona de la tragedia. Ahí hay una, la segunda, que tiene que ver con lo que pasó con la Armada. En algún momento después del terremoto hay una información por parte del CHOA, que es un organismo hidroideográfico y biocenográfico de la Armada, en la cual establece que efectivamente hay una alerta temprana de tsunami. Bueno, esa información habría llegado a la ONEMI y la ONEMI no entregó la información y luego, después de una nueva comunicación, aparentemente esta oficina, esta entidad, este organismo, llegado a la Armada, habría retirado esta alerta de la ONEMI. El comandante de la, de la ONEMI, el comandante en jefe de la Armada, reconoció este error. Según Helios, no fueron lo suficientemente claros. Y claro, la presidenta tomó la información de la ONEMI y ella dijo, no hay posibilidades de tsunami. Ya todos sabemos lo que pasó, para qué vamos a seguir andando en la materia, si la verdad que sería como, como pegar en el suelo. Bueno, hoy la presidenta Michelle Bachelet estuvo más de una hora, más de una hora digo, en Radio Cooperativa, que se asoció a muchísimas otras radios que no necesariamente tienen que ver con la cadena de Radio Cooperativa. Fue una cadena muy larga, estuvo, como decíamos, casi una hora. Y a propósito de este tema, dijo lo siguiente a favor del comandante en jefe de la Armada, el almirante González. Yo llamé infinitas veces preguntando si existía riesgo de tsunami, qué pasaba, si había alertas de tsunami, si se mantenía alerta de tsunami, o sea, cuál era la situación. La gente de la ONEMI se comunicaba permanentemente con el operador del Shoah. Yo hablé con el comandante del Shoah, yo hablé con el almirante González, más tarde, digamos. Y la verdad es que había un problema de comunicaciones. Servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada. A eso se refería ella cuando hablaba del Shoah. Perdón que te interrumpa, pero además tengo entendido que organismos internacionales, los norteamericanos, ya estaban al tanto y estaban diciendo, atento a aquello, cuidado que esto puede pasar. En este caso lo que trataron de generar calma, y por lo tanto ignorar la alarma, que habría quizás provocado también una suerte de estampida, vaya a saber cuál fue el análisis que se hizo para no decretar. Yo creo que a esta altura, y es la lección que vamos a aprender de por vida, es mejor pasarse largo con las medidas. Y quedarse corto. Y decir, escucha, después estuvo de más, pero prevenimos. Claro, porque al parecer no hubo decisión, no hubo inteligencia, no hubo omisión. Y como el tipo que también se puso con el alto parlante a decir que había alerta de tsunami también. Bueno, lo que ocurre es que Estados Unidos, después del terremoto, cifraron 8.8 en la escala de Richter, al tiro. O sea, los cálculos y andueros certeros. Y además hay que recordar que Estados Unidos tiene varias boyas, literalmente, en toda la costa del Pacífico Sur. No porque nos tenga ganas a nosotros, ni porque tenga intención de evitar un tsunami en las costas de Chile, ni de Ecuador, ni de Perú. Sino que porque ellos tienen costas del Pacífico. Y por lo tanto, tienen repartidas en distintas partes esas boyas. Y esas boyas entregaron la señal tal cual, esa misma entidad tal cual, para el tsunami y terremoto del sudeste asiático en el año 2004. Y en esa ocasión tú sabes que nadie contestó el teléfono. Bueno, en este caso, estaba la información. Se tomó esa información, se tomó parcialmente el pacífico, y al final todos sabemos lo que ocurrió lamentable. Hay otra crítica que hay. Que pagan lo que tienen que pagar. Sí, que tiene que ver con la falta de anticipación. Y acá no tiene que ver necesariamente con que uno tenga la posibilidad de anticipar un terremoto, porque eso no tiene la capacidad ni tú, ni yo, ni el científico, ni la presidenta Bachelet, ni el comandante en jefe de la Armada. Nadie lo tiene. Pero claramente, con un país sísmico como el nuestro, el más sísmico del mundo, con una larguísima costa, bueno, ocurren episodios. Y la ciencia establece que donde hay zonas donde hubo una descarga de energía hace muchísimo tiempo, por lo tanto hay una falla ahí, ¿no es verdad? Por algo ocurrió. Sí, claro. Y ha pasado mucho tiempo y no ha habido una descarga. En cualquier momento puede volver. En cualquier momento puede pasar, sobre todo después de 100 años. El último gran episodio entre Constitución y el Golfo de Arauco fue el año 1835. Laguna sísmica. De ahí nunca más. Y ya habían informaciones y estudios científicos de chilenos que habían publicado en revistas especializadas la probabilidad altísima que ocurriera ahí. La pregunta básica es, ¿y qué dijeron las autoridades con esas publicaciones? Como suele ocurrir nada, porque las prioridades, hay 500 prioridades antes de esas. Bueno, lamentablemente, si es que se hubiese tomado en consideración aquello, en una de esas también se pudiese haber evitado la tragedia. Ahora, hay que decirlo, en cualquier momento y en cualquier parte puede haber un terremoto en nuestro país, porque somos un país, sí. Pero la otra crítica que yo he escuchado tiene que ver con la rapidez, con la reacción que se tuvo. Oye, se demoraron dos días ahí en ayuda a Haití, mandaron un Hércules con ayuda, y en dos días estaban allá después del terremoto. Y acá resulta que un helicóptero atereció a Constitución tres días después. Entonces, ¿cómo? Si estáis más cerca, ¿cómo se demoraban tanto? ¿Cómo la capacidad de reacción internacional es superior a la capacidad de reacción nacional? Ojo, que ese avión no solamente era un avión con efectivos. Llevaba 40 toneladas de ayuda junto a personal médico y expertos en rescate. Y se hizo rápidamente. ¿Qué pasó acá? Un poco lo hemos conversado en este rato. Fue una seguidilla. Primero, la alerta de tsunami no es. Por lo tanto, parece que no fue tan fuerte. Lo primero. Lo segundo, fallaron los sistemas de comunicación. Y por lo tanto, como fallaron los sistemas de comunicación, tú no tenías la certeza de la magnitud y a dónde iba esa ayuda. Después de varias horas, incluso de días, los medios de comunicación modestamente comenzaron a descubrir los lugares. Y por sobrevuelos, porque mucha gente alega hasta el día de hoy que todavía la gente de la autoridad no van a tierra, sino que siguen sobrevolando la zona, llegaron a establecer que la catástrofe era de magnitud. Y no solo eso, sino que además, ha tardado la ayuda, está llegando. Lo sabemos. Pero pasó harto rato. Pero ha sido tardía. Y lo otro que hay una crítica a la comunidad internacional. Que en un primer momento Chile negó ayuda internacional. No, no fue así. ¿Y sabes por qué lo negó? No sé, así fue. Tenía que saber cómo era la dirección. Perdón, así fue. No, perdón, perdón, así fue. Negaron la ayuda internacional que Naciones Unidas pidió al mundo para Chile. Y la respuesta oficial del gobierno chileno fue, no necesitamos porque la tragedia no fue de tal magnitud que la necesitemos. Hubo una corrección, pero la primera respuesta fue aquella. Y eso también es consecuencia de lo que hablamos al principio. Y que tiene una reacción lógica. Pero yo he escuchado a la presidenta hoy día, a la hora entera, porque la verdad es que me interesó mucho. Yo quiero rescatar ciertas cosas de lo que está pasando. Porque críticas van a haber. Yo sé que acá hay culpables. Tienen que responder también. Porque los errores que cometieron fueron gravísimos. Costó vida. Llevamos 802 muertos hasta el momento. Y de seguro van a seguir aumentando. Pero ¿sabes qué? Que a mí me parece que en este momento la presidenta habló con tanta humanidad. Reconoció. Le pudieron preguntar acerca de todos los temas. No negó ninguno. Habló. Cometió errores. Se equivocó. Hizo su media culpa. Hablaron. Que yo creo que no es el momento. Yo creo que es el momento de tirar para arriba. Es el momento de ayudar. De apoyarnos. De estar ahí. Estoy de acuerdo. Pero estamos de acuerdo contigo. Pero estamos de alguna manera explicando lo que mucha gente se tiene que pensar. Y ahora el tema del desorden público. Y con esto termino. Claro. También tiene que ver con lo anterior. Si tú consideras que no es de tal magnitud la catástrofe. ¿No es verdad? Si tú consideras que no hubo un maremoto. No va a haber un tsunami. Si tú no necesitas la ayuda internacional en un primer momento. ¿Cómo vas a declarar estado de excepción? Claro. Bueno. Y como no declaraste estado de excepción. Se generaron los saqueos. Claro. Y que tardío salieron los efectivos. Y que tardío salieron los efectivos. Finalmente de esto. Que ha sido una tragedia terrible. Una pena para la mayoría de los chilenos. Digámoslo. Hay que sacar una elección. Y es de esperar que las generaciones futuras. Aprendan de esta tragedia. Y no cometan los mismos errores. Eso es lo que tenemos que sacar. Como un tremendo aprendizaje. La gente se humaniza. Si no aprendimos. Por regiones. Exactamente. Bueno.